¡Ay! ¡Ay! ¡Cumbia! Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, ¡ay! de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al mediar su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Muévale la follera, muévale Mírame, sígueme, acósame Y así sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, ¡ay! de la cumbia señora Me dice que me adora, me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta Se agarra su collera Y al menear su cadera Sonriendo a tanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame